J Balvin es blanco de crítica por su presentación en los Grammys. El cantante colombiano llegó a la alfombra roja luciendo un traje negro con el cabello pintado de azul y un corazón en la parte de atrás. Ya llegada la hora para que J Balvin subiera al escenario e interpretar sus temas más exitoso como parte de uno de los shows que se ofrecieron durante toda la noche de los Grammy, pero en las redes sociales los usuarios recordaron que hace unos meses, previo al Latin Grammy, el colombiano llamó un boicot contra la Academia de la Grabación Latina. Para ese entonces, J Balvin aseguró que la música urbana no tenía el reconocimiento que se merecía a declaración realizada después de que se diera a conocer las nominaciones en las cuales que en ese momento solo recibió una. Antes de que el reggaetonero cantara, Olivia Rodríguez interpretó Dry y Lissane y el siguiente en aparecer fue J Balvin quien cantó junto a María Becerra, lo que provocó las burlas ya que muchos hicieron eco de cómo se atrevía a hacer eso después de la presentación de Olivia. Las redes sociales se inundaron de memes con opiniones sobre lo que había hecho el compositor. A pesar de las críticas, el también productor se mostró feliz por lo ocurrido en la gala de los Grammys. En su cuenta de Instagram compartió el video completo de la presentación siempre en vibra alta. Te admiro mucho, María Becerra también la escribió en dicha publicación. Déjame en los comentarios si te gustó la presentación de J Balvin. De esta manera nosotros llegamos al final de esta nota. No te olvides suscribirte, de darle like, que eso me ayudaría mucho. Esto es The Young News.